En este videoblog descubriremos por qué son importantes los sistemas de reputación y qué información nos aportan para confiar en el vendedor. Conoceremos también cómo estos sistemas nos permiten dar nuestra valoración como compradores. Los sistemas de reputación son un gran aliado en las webs de compra-venta. Nos permiten conocer las opiniones y valoraciones de otros compradores sobre vendedores y los productos que ofrecen. Nos permiten llevar a cabo compras online con confianza. Los sistemas de reputación nos ofrecen información relevante sobre el vendedor basada en calificaciones y opiniones de otros compradores. Nos ayudan a decidir si un vendedor o un servicio es fiable. El hecho de que un vendedor tenga un alto porcentaje de calificaciones positivas nos aporta una garantía o confianza extra a la hora de realizar una compra por internet. Otro dato que también transmite seguridad a la hora de comprar un producto es que el vendedor lleve varios años utilizando el servicio para realizar sus ventas. Si decidimos comprar algún artículo en una plataforma de compra-venta, debemos asegurarnos de que la plataforma dispone de un sistema de reputación. Nos ayuda a nosotros como usuarios y es una prueba de que la plataforma se preocupa por la seguridad de sus transacciones. La forma de mostrar la información sobre los vendedores varía según el sistema de reputación y la página web, pero habitualmente encontraremos la siguiente información. Veremos datos generales del vendedor, como el país de origen, desde cuando utiliza la plataforma para realizar ventas, el recuento de votos positivos o la calificación de aspectos relacionados con la calidad del producto vendido. Otra información que también nos resulta útil son los comentarios que dejan otros compradores. Un buen número de opiniones de carácter positivo son signo de que el vendedor es legítimo y de que los productos que vende son auténticos y llegan en buenas condiciones. Después de leer toda la información que podemos encontrar sobre un vendedor en un sistema de reputación y valorarla, podemos decidir con más seguridad si merece nuestra confianza y si queremos comprar su producto. Una de las funciones de un sistema de reputación es enviar un correo electrónico a los usuarios que acaban de realizar una compra. Este correo invita al usuario a calificar y comentar su opinión sobre el producto recibido y sobre el vendedor al que le ha comprado el producto. En el correo se incluyen preguntas sobre el plazo de entrega, la comunicación con el vendedor o el servicio de atención al cliente, entre otros aspectos. De esta forma, el servicio de compra-venta promueve que sus usuarios utilicen el sistema de reputación, beneficiando tanto al servicio de compra-venta como a futuros clientes. Como hemos comprobado, la información que nos proporciona un sistema de reputación de un servicio de compra-venta nos puede ayudar a decidir si queremos hacer una compra online. Por ello, a la hora de hacer compras utilizando plataformas de compra-venta es recomendable escoger aquellas que utilizan un sistema de reputación y leer la información que contiene. Leer toda la información del producto que queremos comprar. Leer la política de devoluciones de la plataforma y la política de tarifas y envíos. Averiguar si el servicio de compra-venta cuenta con un servicio de atención al cliente. Comparar el precio del producto que queremos comprar en varias plataformas y si vemos que en una de ellas es demasiado barato, ser precavidos. Leer con atención toda la información del vendedor del producto. Valorar tanto la información positiva como la negativa si la hubiese y prestar atención a los comentarios de otros usuarios. Es preferible comprar productos a vendedores que tengan un gran número de valoraciones de anteriores compradores. Por ejemplo, nos dará más confianza un vendedor con 100 valoraciones y 90 de ellas positivas que uno con 10 valoraciones todas positivas. Si seguimos estos consejos y utilizamos los sistemas de reputación, seguro que podemos hacer compras online de forma segura y con confianza.